Buenas, ¿cómo estáis? José, estás como apartado del grupo, físicamente. No, 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 yo estoy bien, yo estoy perfecto. Venílos aquí, hombre, voy a dejar al compañero solo, hombre. ¿Te has sentido apoyado por IRH durante toda la prueba? No, yo no me tenía que sentirme apoyado, yo... ¿Me tenía que sentir yo, no, por ti? Yo tenía que obedecer sus órdenes para que intentásemos sacar lo máximo posible de este trabajo. Ah, pues esto no digo al revés, tú IRH... No, 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 no. ¿Cómo que voy a decir mis órdenes? Yo te he pedido consejo y ayuda y apoyo en todo. Ni voy a desmentir ni voy a decir que es verdad, IRH, o sea, ahorrátenlo, porque no voy a pronunciarme. Vale. Tienes a IRH disgustada, José. Lo que no puede ser es que terminemos así una prueba. Tío, no me extraña que nadie quiera estar contigo ni trabajar contigo, tío. Es que eres, José, eres ese puto cartón de hielo que tienes, tío, es que es una pasada, por Dios. Eres tío, o sea, de verdad, late dentro, de verdad que late, que la has mirado y si late. Venga, irache. Yo creo que podéis estar muy contentos del trabajo, he hecho lo decíais. Me la pela el trabajo. Me la pela todo ya. He venido aquí por ti, que tú me has apuntado a esto, tú me has traído aquí. ¿Qué ha pasado? Así siempre. No puedo más de ti, no puedo más de ti, no quiero estar más contigo. No quiero ver en mi puta vida más. Aquí se trabaja con la presión del tiempo, lógicamente, pero no os llevéis enfados más allá de una prueba. Va, ánimo. Venga. Ahora. Ahora. Gracias.